y esta es otra entrega de los disparates que compran gente todavía no le tenemos nombres señores sigan sugiriendo de los comentarios por favor necesitamos ayuda y hoy ustedes saben que a mí me encanta comprar de todo probar de todo y cuando estaba en lo de la belleza coreana todos productos coreanos que se me atravesaba por el frente yo lo compraba y también saben que soy adicta a las mascarillas me imagino que me han visto varias veces con mascarillas y leí más mascarilla de pedro como colágeno una especie de hidratación y demás pero no esto es como un peeling en los pies estoy hablando mucho me voy a callar y vamos a empezar entonces yo no sé por qué los pies siempre son como un tema asqueroso de la gente no entiendo por qué porque al final usted se lo pone en un tenis no es tan diferente a las manos es más las manos están en lugares más asquerosos que los pies o sea que hoy vamos a dejar ese asco de los pies y vamos a ver qué tal funciona el peeling foot mask esta es la que yo compré se llama fruit enriched peeling foot mask yo espero que no se me decajara en los pies en el día de mañana porque tengo el gender reveal y vamos a ver qué tal me ir en corea esto promete dejarte los pies como la nalguita de un bebé suave o como charme vamos a empezar vamos arrancar de inmediato esto es algo que lleva de 4 a 6 años o sea que vamos a documentar el proceso y lo primero que dice es limpiar los pies ya yo la de mis pies están limpiecitas luego vamos a abrir la caja yo espero que no tenga fecha y vencimiento vamos a ver porque ya yo tengo un tiempo con esto mírenlo aquí la presentación está súper cool ok vamos primero a abrir esto que son donde están las medias esto yo lo compré por Amazon señores les voy a dejar por ahí miren las medias como son ok después dice abrir con cuidado la bolsa que contienen los calcetines y frotar la parte superior para abrirla ya lo tenemos como el genio mi amor tiene como botina dentro como una fundita miren para que puedan ver y luego tiene esto ok frotamos y abrimos luego dice abrir la parte que contiene la esencia estimulante y repartirla por igual en cada calcetín porque tiene una para cada pie a prueba de inglés y señores se me descazarán los pies a mí mañana ok los extractos de fruta ricos en alfa hidrazoidex exfolian solamente las células muertas dejando la piel suave y terza vamos a echar todo eso aquí adentro se me fue el gel mi amor eso es como un alcohol que es sexy grabarse los pies ok señores vamos a grabar el antes como pueden ver aquí vemos un poco de resequedad en esta parte y aquí también vamos a ver qué tal en ambos pies en los dos ok con el OCD que yo tengo yo no creo que yo logre eso pero vamos a ver ok entonces uno lo amarra y será mira un lastito y de esto mira qué lindito yo lo que creo que me va a de cacar el gel una a 1.5 horas seguimos con el segundo ay dios mío dice di que pie izquierdo este es el derecho mío quiere que eso afecte y esto como que pica vamos a hacer el lazo esto puede que como que ponerlo con grapa porque si yo me volteo eso se me va a abrir eso tiene un boquete ahí mira hola cómo están están bien no sé si es intencional mírenlo aquí dónde están los dos ahora yo me voy a grabar un vídeo de youtube para ustedes y nos vamos a quedar con esto vamos a documentar el proceso estamos grabando para youtube pero miren cómo estamos se siente simplemente muy mojado como medio y ahora como un frescor medio extraño señores y a mí se me despelleje el pie a una vaina solo quiero que ustedes se van por yo te inventando pero ahí vamos prepárense para ver nada no ha pasado nada con mis pies nada 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 y estamos en el día 4 día 4 pies están igualitos creo que quizás fue un fail qué ha pasado nada los pies que vamos a inaugurar nuestro segundo disparate con glensy que no funciona y que no lo estamos usando no sé por qué miren están igualitos los pies ay 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 estoy en cuera me falta un botón talón nada 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 vamos a ver qué tal la evolución mañana tengo otro ahí que quizás podemos probar quizás fue ese que no funcionó me ponen los pies señores por fin se empezaron a pelar los pies Miren cómo va Ay, Dios mío Dicen que uno no se lo debe de empezar a pellicar O sea, yo no me lo voy a Yo no voy a hacer nada Ahí están los pies hechos a él Pero sí, vemos una evolución No sé por qué lo dejé como media hora en el lago Porque tengo los pies un poco hinchados Pero miren Qué belleza ese pie, qué hermoso se ve Qué verla Y vamos Como a una semana Ahora es que estamos viendo Algo de avance Esto sigue igual Vamos a ver el otro Dicen que uno no se lo puede tocar Yo estoy haciendo exactamente lo que no debo Así vamos O sea, me acaba de decir que qué me pasa Se está decacarando Me estoy decacarando Miren Está funcionando, señores Está funcionando Pero es que está funcionando Yo no quiero que nada En mi vida funcione así ¿Qué es lo que está funcionando? Explícame Está funcionando lo que me puse Que es para que se me decacar en los pies Ya Bueno, señoras Ahí le compartimos La evolución de los pies Tomó unos cuantos días Ahora estoy en una transición Sorry que tengo los pies un poco hinchados, señores Pero ustedes saben que estoy embarazada Miren aquí Como pueden ver No quiero enseñar a las uñas Porque están decacarando Así quedaron Sí, esta parte sí quedó como suavecita No les voy a decir que no Pero yo siento Como que el decacare continuó Como hacia arriba Esta piel sí la cambié Pero no sé Como que aquí hubo un problema técnico En fin ¿Qué me gustó a mí? Me gustó que la planta de los pies Sí noté que la piel se removió Cambió y sí la veo mucho más suave Otra cosa No fue algo tan abrasivo O sea, no me dolió No fue como que la piel se me quitó Y me quedé como en la carne En el flesh No para nada Fue sumamente sutil Lo único es que fue incómodo Por ejemplo, si me ponía medias Usualmente uso medias negras Todas estaban llenas de piel La cama estaba llena de piel O sea, tuve que coger todas las sábanas Y cambiarlas Y voy a ir al salón A que me terminen de quitar Todo lo que resta A ver qué tal Pero sí les puedo decir Que no fue tan abrasivo Como lo que vi en los reviews de YouTube No me dolió Siento que uno lo puede hacer Una o dos veces al año Para retirar esa piel Porque si bien es cierto Que no fue algo bastante largo Sí puedo decir Que las plantas de los pies Sí me cambió completamente esa piel Y se ve como rosadita Nada señores Este es el review De la mascarilla de los pies Esperando que les sirva a ustedes Ahí debajo les dejo La que yo utilicé Y déjenme en los comentarios Si les gustó Si ustedes alguna vez La han usado Y les ha funcionado Y recuerden suscribirse Será hasta la próxima Chao, chao Ah, y si quieren que yo pruebe Algo así también Como otra cosa loca Pero por favor Que no se digáis No haya la piel de la cara También me lo pueden dejar En los comentarios Chao, chao